Hoy el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y encargado directo de esta licitación, invitó a varios medios de comunicación, no a Zona Franca por cierto, a hacer un recorrido en las bodegas que estas empresas han contratado en Guanajuato para mostrar, parece ser un poco que la idea es mostrar que son muy eficaces, que cumplen su trabajo muy bien, que tienen instalaciones de lo más moderno y funcional para llevar a cabo esto, pero bueno, no las tenían cuando ganaron su primer contrato y volverán a ganar mañana. Carmen Pizano está en el teléfono para darnos más detalles de este tema. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues comentarte, mañana no sale fallo. Ah, finalmente no. No, mañana... Me estaba yo adelantando. Sí, se abren las propuestas técnicas y económicas de cada empresa, que bueno, son las mismas dos que actualmente tienen el contrato, Intercontinental de Medicamentos y Distributora de Medicamentos de Mesa. Mañana se abren las propuestas económicas y el fallo se daría como ser el día 3 de febrero. O sea... Qué bueno que haces la precisión, Carmen, para no desinformar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... ¿Siguen participando las dos empresas que tienen los contratos, Masura Tercera? No, ya... Bueno, al menos en la Junta de Aclaraciones solamente asistieron Intercontinental de Medicamentos y Distributora de Medicamentos. Entonces, no hay de otra ya. Sí, no. Hasta el momento son las únicas dos. Veré mañana el día de... cuando se abran las propuestas. Pero, pues, ya estaba farmacéutica, era la tercera. Ya decidió no participar en esta nueva licitación. El día de hoy se hace este recorrido selectivo. Bueno, seleccionaron medios de comunicación para hacer el recorrido y que observaron... ¿Eso te pasa por andar haciéndole preguntas incómodas al procurador? El viernes pasado ya no te van a invitar a estas giras. Sí, ya no me van a invitar, Fernando. Pero, pues, no es nuestro trabajo, ¿no? Al final. Y, bueno, se hizo esta recorrida para que pudieran observar cómo otras están trabajando actualmente Intercontinental de Medicamentos y Dimesa en esta distribución, dispensación y almacenamiento de medicamentos y material de curación del Seguro Popular. Estas empresas que desde la llegada de Miguel Márquez Márquez fue 2013, porque todavía en 2012 estuvo a cargo de ICEG, ya a partir, creo que del 2013, inician estas dos empresas con series de observaciones por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas haga observaciones y multas, pues, está difícil, ¿no? Pero a estas dos empresas sí lo sancionó por vender a sobreprecio medicamentos. Aún así mantienen los contratos y, bueno, mañana se hará la... Y también por traer algunos de mala calidad. Recuerdo el caso de la insulina. Sí, la insulina china, ¿no? Sí, que también fue denunciada. Bueno, digo, va a haber insulina china de buena y de mala calidad para no satanizar a los chinos, que ahora van a ser nuestros próximos socios comerciales importantes con lo que está pasando en Estados Unidos, Carmen. Así es. Y, bueno, pues, se hizo este recorrido. Mañana son las propuestas técnicas. Escuchamos un audio de una entrevista que ofreció Ángel Isidro Macías, que es su secretario de Administración, a los medios que estuvieran presentes en este recorrido. ¿Y qué destacamos de este audio, Arnoldo, o de esta entrevista? Bueno, pues yo te pudiera decir que él asegura que el gobierno federal pudiera... Bueno, que al tratarse de medicamentos del Seguro Popular tendría que ajustarse a la Ley Federal de Adquisiciones. Y si se ajustara a la Ley Federal de Adquisiciones, el gobierno del Estado ya estaría en condiciones de hacer la adjudicación y no tener que llevar a una segunda convocatoria para la licitación. O sea, sería más fácil asignar a las mismas empresas si se hace bajo las normas federales, es lo que te quieren decir. Así es. Pero que ellos, siguiendo las instrucciones del gobernador Miguel Márquez Márquez, que quieren que sea todo transparente, es que llevaron a una segunda convocatoria para licitar... Ya no más con dos. Ajá. Y, bueno, y una licitación que ellos presumen de transparente y abierta, cuando en realidad, cuando subimos a la Junta de Aclaraciones, recibimos solamente por trozos y dar información, ¿no? Una funcionaria del Comité de Adquisiciones que nos decía que ya solo se dedicaba a sacar copias y no nos daba información. Esa es la transparencia de la que ahora quieren presumir el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías. Y, bueno, comentaba que con estas dos empresas y utilizando un sistema que se llama sistema de unidosis, el gobierno del Estado ha logrado ahorrar el 20% del presupuesto que se tiene para los medicamentos y material de curación del Seguro Popular. Y este 20% de ahorro se ha destinado a la construcción de nuevos hospitales. A ver, a ver, a ver, Carmen. A ver, a ver, a ver. El nuevo Hospital General de León, que se está construyendo a un precio de alrededor de 700, casi 800 millones de pesos, se está haciendo con un crédito. El gobierno se endeudó, endeudó administraciones futuras para construir este hospital. ¿Dónde está ese ahorro? Sí, sí. Y, bueno, él le comentaba como ejemplo el pediátrico infantil. Bueno, no, si es pediátrico, es infantil. El pediátrico... ¿En León? León, ajá, exacto. Y se inauguró hace un par de años. De Irapuato también, ¿no? Él pone como ejemplo estos dos hospitales que se han estado construyendo con estos ahorros que ha podido generar el gobierno del Estado con la contratación de Intercontinental y de Mesa. O sea, salen un poco a defender el trabajo que han hecho estas dos empresas siendo proveedoras del gobierno del Estado. Y, bueno, ya se ve venir el contrato nuevamente va a ser para estas dos. Te recuerdo el monto que se está licitando para 2017 es por 1.600 millones de pesos. ¿Será 2017 y lo que quede de 18 de la administración Márquez? Porque recuerdo que dijeron que ya era el último del sexenio. Y me imagino que será todo el 18 porque ni modo que enfrenten a una administración entrante a fines de septiembre a hacer una licitación. Lo pregunto bien mañana, Rondo, porque yo tengo entendido que es solamente anual, ¿eh? Anual. Solamente por el 2017, pero mañana que estemos ahí en la apertura de las propuestas económicas y técnicas ya podemos hacer esa precisión si es por lo que resta del sexenio o si nada más sería para el 2017. Muy bien. Bueno, estábamos atentos. Preocupado el gobierno por la imagen que genera e invita a esta gira de medios previamente para mostrar lo eficiente que son las empresas. Es un poco lo que pasa en programa Escudo. son los funcionarios públicos o lo que pasa en León con el transporte. Son los funcionarios que deberían estar supervisando el buen servicio que le prestan sus proveedores quienes salen a hablar por ellos, a hacer relaciones públicas y propaganda. Eso me llama mucho la atención, ¿no? El gobierno dice que las empresas funcionan muy bien, tanto la que le presta los esquemas de seguridad como la que le presta la proveeduría de medicamentos, la distribución y el almacenamiento. Y en León, Héctor López, dice que el transporte es una maravilla y que por eso amerita darles un aumento de dos pesos. Bueno, pues ahí es donde la gente no les cree. En todo caso, que las empresas se defiendan y que el gobierno se dedique a exigirles que cumplan en las mejores condiciones posibles. Así es. Así es, Hernando. Y bueno, pues hasta aquí tenemos el reporte de los medicamentos. Estaremos muy pendientes porque mañana en la apertura, 3 de febrero, ya será el fallo de la licitación que no nos va a sorprender. Seguramente será para Intercontinental de Medicamentos y para distribuidora de medicamentos que sea. Si fueran apuestas en Las Vegas, pues estaría pagando muy mal esto porque es segurísimo que va a ganar Intercontinental y Dimesa. Así es, Hernando. Y bueno, nada más para cerrar este enlace, me permite comentarte que estamos en la firma de la instalación del grupo Francia, perdón, se está realizando en el antiguo Palacio Legislativo y es un grupo como objetivo que haya mayor coordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno francés también para mejorar o colaborar en temas educativos, en temas de innovación empresariales también. Y bueno, se está realizando este evento desde mi punto de vista desangelado porque tendrían que estar aquí gobernadores porque se hace la firma como Conago. No vino el presidente de la Conago, no vinieron gobernadores. ¿Y por parte de los franceses quién los representa? ¿Perdón? Por parte de este grupo Francia quién los representa, digo, ¿a quién desairaron los gobernadores? El anfitrión fue el gobernador Miguel Márquez. ¿Pero vino algún embajador francés, algún funcionario? Sí, vino la embajadora de Francia en México y bueno, no vinieron gobernadores, solamente enviaron representantes. Bueno, Márquez estuvo ahí a nombre de todos sus colegas quizás. Exactamente. Y bueno, pues ya ahorita estuvo todo el gabinete legal y ampliado del gobernador, estuvieron también los diputados locales. Seguramente esto ya será como la entrega, recepción de este edificio que ahora estará a cargo del Ejecutivo. Es lo que vamos a preguntar para cuándo se le entregan ya las llaves y que pudiera estarse mudando el Instituto de Cultura que va a ser, pues van a tener sus oficinas en este edificio de Plaza de la Paz número 12. Sí, mal no recuerdo. El histórico Palacio Legislativo que antes fuera el Palacio de los Tres Poderes ahí hace muchos años y que fue inaugurado por Porfirio Díaz. Bueno, Carmen, gracias por el reporte como siempre muy completo. Estamos en contacto. Gracias, Armando. Hasta luego. Y ya pórtate bien para que te inviten a las giras oficiales. Así será. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Carmen Pizarra.